el capítulo 101 del manga titán martillo de guerra nos dejó un montón de detalles pero por las épocas en las cuales nos llegó la publicación hubieron varios detalles que quizás pasamos por alto así que también como la cantidad de personajes que muy posiblemente ya no veremos en los próximos capítulos del manga de shingeki no kyojin y cuya participación se limitó al arco de mare en este vídeo te presentaré toda esa información así como datos curiosos relacionados a lo visto en este capítulo de manga quédate hasta el final del vídeo es decir velo completo que tenemos un regalo para ti de este enero 2018 comenzamos los personajes que ya no volveremos a ver en shingeki no kyojin debido a que fallecieron durante el ataque de eren al festival son los siguientes uno el capitán calvin uno de los altos mandos de mare que acudió al medio oriente después de que mare ganase esa guerra él estaba conectado con los altos mandos del partido de mare y fue el responsable de aprobar el plan de invasión a la isla paraíso también es más recordado por ser el que mencionó que si algún día podrían ver a un titán volando por los cielos o con alas pues bien se menciona que al ver al titán de eren atacando y destruyendo el festival no pudo reaccionar y tal cual se aprecia únicamente se queda mirando como el titán atacante destruye y asesina gente muy posiblemente él también haya fallecido número 2 ceo magat el sargento magat era el encargado de entrenar a los niños serdianos para convertirlos en guerreros así también les acompañó en la guerra guiándolos junto a su suboficial él pertenecía a la gente de mare y a pesar de eso el hecho de convivir tanto tiempo con los serdianos le hizo tener un concepto más humano de ellos además de que respetaba el papel de cada uno como el de sick jagger alabando sus habilidades en general theo magat se mostró como un hombre que llegó a simpatizar con los serdianos por su labor y al parecer pereció con la legión de reconocimiento llegó al festival para apoyar a eren ya que se encontraba justo en el lugar exacto donde comenzaron a disparar proyectiles de corto alcance estos proyectiles son potentes y como te expliqué en mi análisis son parte del equipo antipersonal son balas capaces de eliminar la vida de un humano cuando impactan eran usadas por el escuadrón de kenny ackerman y son diferentes a las municiones que tienen mi casa ackerman por ejemplo ya que estas son las lanzas relámpago 3 sofia y udo ambos pertenecen al cuerpo de guerreros de mare y tuvieron su primera misión en el medio oriente luchando en la fuente de salva para mare ellos estaban considerados para ser herederos al titán blindado junto con gabi y colt glyce aunque udo y sofia tenían un puntaje bastante menor que el de gabi y falco seguían siendo entrenados para recibir un poder titánico sofia falleció al instante mientras que udo fue golpeado y sufrió un daño mortal en la cabeza que seguramente acabaría con la vida del pequeño 4 aún no están confirmados pero rainer brown y falco glyce no sabemos exactamente qué ocurrió con ellos y si es muy posible que rainer esté muerto debido a la transformación de eren ya que si sufrió un daño grave pero muy grave la regeneración no será suficiente incluso es posible que rainer haya sacrificado su vida de alguna manera para salvar a falco en su último momento ya que rainer anteriormente cuando intentó suicidarse se dio cuenta que lo más valioso para él era falco y los chicos al ser el único capaz de salvar a su prima gabi del destino de cargar con el titán blindado así que rainer podría terminar sacrificándose por falco aunque algo muy interesante que lo cambia todo es el hecho de que gabi haya presenciado el horror de eren en su forma titánica viviendo lo mismo que el propio eren años atrás hace nueve años atrás por lo cual algo especial sucederá con gabi al de cierta forma heredar los mismos valores que eren incluso es posible que si rainer brown haya fallecido sin heredar su poder titánico de alguna manera se encuentra conectado con su prima así que ella esporádicamente podría heredar un titán cambiante el titán blindado al estar conectado con su primo rainer brown este tema sería muy interesante en el futuro ahora pasaremos a puntos de análisis interesantes punto número uno capítulo piloto una de las referencias más interesantes y particulares con respecto al capítulo piloto se dio durante este manga 101 y fue con respecto al capítulo piloto de shingeki no kyojin publicado en 2006 y rechazado por la besatus shonen magazine primero gabi quedó señalada de alguna manera al vivir lo mismo que eren durante su niñez dándonos una muestra de que la historia se está repitiendo hasta cierto punto y es que lo interesante está acá es que la protagonista del capítulo piloto de shingeki no kyojin subaki comparten muchos rasgos físicos como de actitud con gabi y es que al final del manga piloto subaki termina como la protagonista de dicho manga incluso hay misa llama ha declarado en entrevistas que el diseño de gabi está basado en el aspecto femenino de eren en un gender brand así que hace mucho sentido que gabi tenga un papel protagónico en un futuro de la serie ahora bien regresando al manga piloto el personaje que se lleva la mayoría de las acciones interesantes se llama murakumo y hace mucha referencia tanto a mi casa a kerman como a eren jagger murakumo es el maestro de subaki y es un titán cambiante en específico correspondería a ser el titán atacante pero en su forma humana se parecen tanto más a mi casa y de hecho se parecen mucho más a la mi casa actual la de después del salto de cuatro años de tiempo es curioso que hajime sayama esté utilizando estos conceptos ahora mismo incluso el segundo punto que también comenté en mi análisis es que el titán martillo de guerra tiene un diseño muy similar al titán que aparece en el capítulo piloto con un diseño un tanto más simple número 2 el titán martillo de guerra esta idea se me vino a la mente al analizar el diseño del titán martillo de guerra realmente me parecen muy curiosa la especie de máscara que tiene ya que si nos fijamos en las marcas que forma esta máscara son las mismas que se forman en el rostro del usuario de un titán cambiante cuando sale de su titán incluso las marcas se encuentran en la espalda en la médula espinal por lo cual este titán al menos en el rostro asemeja un montón a un humano que acaba de salir de su titán por las marcas que se le forman yo pienso que esto puede tener relevancia en el futuro ya que es interesante este punto ya que a pesar de poder crear estructuras punzocortantes este titán debe esconder aún más misterios ya que también se menciona que no estaba peleando para ingerir al titán fundador únicamente estaba buscando abatirlo por lo cual no sabemos las verdaderas intenciones de este titán aunque puede estar justificado en capítulos anteriores de manga y no muy lejanos la traducción correcta al español del capítulo 89 del manga conferencia menciona por parte de eren kruger que se había dicho que era inútil intentar robar al titán fundador ya que debido a la tregua o al pacto transmemorial hecha por karl fritz este poder era prácticamente inútil en manos que no sean de los reyes o de su familia fritz aunque la hermana de willy tibur es un personaje relativamente nuevo no sabemos que otro tipo de poder escondido pueda tener ya que muy posiblemente sea mentira que con el titán martillo de guerras adquieran algunas memorias especiales como poder ver la historia entre mara y hernia o realmente poder conectarse cientos de años atrás con el inicio de la gran guerra de los titanes y todo lo que dijo willy tibur sea realmente mentira que no existen dichas memorias aunque a su favor la mujer reveló ser la hermana de willy tibur por lo cual podría y digo podría ser verdad que se necesita algún tipo de sangre especial para poder acceder a esas memorias también una curiosidad muy interesante es que al parecer las mujeres son las más predilectas para controlar los poderes de un titán cambiante y cuando hay una mujer en la familia ella es la elegida para aportar al titán cambiante de dicha familia frida reyes tenía un hermano mayor de nombre u clean race pero la elegida fue frida al igual que en este caso la hermana de willy tibur sería la predilecta para alojar al poder titánico ya que parece ser que al ser mujer tiene más afinidad a controlar mejor al titán cambiante es que sin dudas este es un dato muy pero muy interesante y no lo había visto en otro lado ya que nos habla de que de alguna manera y mir freeze existió realmente y al ser ancestro de todos se tiene esa costumbre de que las mujeres controlen al titán cambiante de la familia bueno hasta aquí llegamos en el vídeo del día de hoy que es más una especie de extensión del vídeo análisis del manga 101 también te recuerdo que para ganarte el volumen 22 que tengo para ti que será el día 22 de enero por favor quiero que me digas si viste este vídeo cómo se llaman los protagonistas del capítulo 0 así que te lo dejo para que me lo comentes en la caja de comentarios nos vemos muy pronto y hasta la próxima bye